Sistema de Naciones Unidas manifiesta preocupación por expresiones de xenofobia en Ecuador. Presidente de la Asamblea Nacional cumple agenda de actividades en la provincia de Loja. Comisión Ocasional de Tránsito aprobó articulado sobre recuperación voluntaria de puntos. Los medios legislativos presentan Viernes 7 de febrero del 2020. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a esta, la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes como cada tarde a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Asamblea en territorio, tu participación es importante. La Asamblea Nacional trabaja en las reformas a la Ley de Educación Superior. Las propuestas se discuten al interior de la Comisión de Educación. En este sentido, el presidente de la legislatura, César Litardo, suscribió dos acuerdos de cooperación con la Universidad Técnica de Loja. Ricardo Bravo sigue las actividades que cumple el titular de legislativo en territorio, particularmente en Loja, y nos amplía esta información. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. El presidente de la Asamblea Nacional se ha trasladado hasta el sur del país, hasta la provincia de Loja, en donde desarrolla una intensa agenda de trabajo que arrancó en horas de la mañana. Pero vamos a conocer detalles de esta agenda de labores, precisamente con el titular del Parlamento ecuatoriano. Asambleísta César Litardo Caicedo, buenas tardes ya. Bienvenido a la televisión de la Asamblea Nacional. Una agenda de trabajo que arrancó pasadas las 9 de la mañana y empieza con estos acuerdos de cooperación con el sector académico, con el sector universitario. ¿En qué consiste y por qué esta necesidad, esta urgencia? Bueno, un saludo para todos. Es importante destacar el ejercicio que se hace cuando se cumple una asamblea en territorio, que permite acercarnos a la ciudadanía, escuchar de primera mano sus requerimientos. Y hoy, acá en esta hermosa provincia, aquí en su capital, Loja, hemos empezado el día de hoy con la firma de dos convenios, tanto con la Universidad Particular de Loja como con la Universidad Nacional de Loja, que buscan mejorar las relaciones, primero, entre las dos instituciones como tal, es decir, entre las universidades y nosotros. Y que tiene varios elementos. Primero, el que a través de la Escuela Legislativa de la Asamblea podamos tener un convenio de cooperación, de capacitación entre los estudiantes, de que permitamos también que los estudiantes de estas universidades puedan participar en los programas Asamblea en mi universidad, puedan presentarse a los programas de pasantías que hay en la universidad como tal, asambleístas por un día. Es decir, varios de los argumentos que se pueden tener. Y también, poder recibir permanentemente de la academia inquietudes y aportes a las leyes que la Asamblea realiza. Estas iniciativas que, primero, el asambleísta por un día y Asamblea en mi universidad, que ya se aplica, que ya han participado un sinnúmero de instituciones en el pleno del Parlamento ecuatoriano, ahora lo que se busca es que la Asamblea vaya a territorio, conocer esta otra cara de la moneda. Y poder transparentar y poder comunicar el trabajo de la Asamblea, que a veces, muchas veces, en las provincias no llega de primera mano. Y que se explica cómo se construye una ley, cómo el ciudadano puede aportar una ley. Esto sumado, ustedes conocen a diferentes herramientas tecnológicas, sobre todo, que estamos usando para acercar al ciudadano a la Asamblea. Pero, en definitiva, son herramientas que permiten buscar que la ciudadanía, que la academia, que el ciudadano de una provincia pueda aportar, y desde su aporte poder generar desarrollo al tema legislativo. Luego, usted mantuvo un diálogo con los medios de comunicación, y sin duda el énfasis fue allí, los temas educativos. Esta necesidad, se ha dicho, de que la Asamblea Nacional revise la Ley de Educación Superior, que ya está en trámite estas reformas a la ley, al interior de la Comisión de Educación de la Legislatura. ¿Cómo avanza ese trámite? Sí, creo que una de las grandes inquietudes fue sobre el tema de educación superior. Lo hemos conversado con varios colegas periodistas de acá, de la ciudad de Loja. Pero, en principio, hay dos aristas ahí. Primero, las reformas a la ley que van a permitir trabajar de mejor manera en los niveles de educación superior, garantizando temas presupuestarios, garantizando la calidad académica como tal. Y también se habló mucho de esta acción que la Asamblea hizo para explotar al gobierno, para corregir los errores que existieron en las pruebas CER-BACHILLER, que se dieron en las últimas semanas, y que fue un tema nacional. En eso, se exhortó de que se permita que todos estos errores se corrijan, que se centren en los exámenes en función de temas específicos, de acuerdo a los perfiles de los estudiantes, y este gran avance, creo yo, de que en este momento, el 40% de la nota tiene un peso de la nota para ingresar a una universidad, de que el 40% se basa en el récord académico de un estudiante a nivel secundario, y el 60% del examen CER-BACHILLER. ¿Usted no es partidario de que se elimine la prueba CER-BACHILLER, como han señalado varios sectores? No, yo pienso que debe haber un mecanismo de selección, eso es un sistema que funciona en todo el mundo como tal, debe haber un mecanismo de selección, la capacidad académica o de cupos en las universidades públicas en el país, no tiene una cobertura al 100% de los estudiantes que se radúan en el bachillerato, entonces debe haber algún tipo de proceso de selección, también debemos incrementar los cupos, que es otra de las acciones que se tienen que hacer, pero en definitiva lo que se busca es que ese proceso sea más equitativo, que tenga la posibilidad de tener otros elementos que analicen el ingreso de los estudiantes a la universidad, que tenga un componente social también que apoye a este ingreso como tal, así que con el tiempo se tiene que ir perfeccionando y adaptándose a las realidades actuales del país. Avanzando en su agenda de trabajo, en la tarde mantuvo reuniones con varios sectores, uno de ellos con este sector de electromecánica, ingenieros que han presentado una iniciativa de que la Asamblea Nacional tramite un proyecto de ley que ya fue ingresado, se dijo en diciembre del año anterior, que podemos informar a la ciudadanía porque entiendo que ellos no pueden ejercer su labor precisamente por el título que lo obtienen de ingeniería en electromecánica. Sí, hemos visto que hay una interpretación, algunas normas legales y reglamentos que tal vez esté regulándose de una manera no correcta, vamos a tomar dos acciones en ese sentido, poder reunir a los diferentes representantes del Ejecutivo, nuestra capacidad fiscalizadora, algunos ministros, algunos ministerios, algunas secretarías, para que nos informen un poco al respecto, y la otra es ser un poco más celer, darle más rápido, de hecho esta próxima semana calificaremos en el carácter de propuesta de reforma que permitirá también que se inserten en el mercado laboral de manera eficiente este gestor que nos parece importante. Son, decían, más de 800 profesionales que merecen la oportunidad de también trabajar en esta área y la Asamblea también podrá dar una respuesta al respecto. Su agenda de trabajo continuará este día sábado en Vilcabamba, ¿con quiénes se van a reunir allí? Bueno, en Vilcabamba vamos a tener una reunión con la Comisión de Desarrollo Económico que va a permitir recibir aportes y recomendaciones a la Ley de Turismo que estamos debatiendo en la Asamblea, esto un poco en el marco de poder recoger dentro de los territorios, también aporte a la construcción de la ley, la Ley de Turismo creemos que es importante para el desarrollo del país, sobre todo por estas nuevas dinámicas, en la dinámica actual está el turismo comunitario, el turismo vivencial, el turismo que un poco va hacia conocer y entender la realidad local, un poco la cultura local de los territorios, en la Ley Actual del Turismo no existe ningún tipo de articulado que un poco apoye y regule estos procesos, por ejemplo, y es un poco lo que queremos recoger, de primera mano, para aportar en la Ley de Turismo que se está construyendo en la Asamblea. ¿Tiene algún significado que se empiece a discutir, bueno, arrancado ya en el sur del país, en Cañar, pero ahora nos vamos un poco más hasta Loja, ¿tiene algún significado que empecemos por el sur del país, analizar, escuchar estas observaciones respecto al turismo en el Ecuador? Sí, lo que estamos tratando de hacer es que se pueda hacer esta experiencia de la Asamblea del Territorio, sobre todo en la Ley de Turismo, también vamos a hacer con otros proyectos de ley, no solamente este va a ser uno de los que tenemos con iniciativa, pero hemos buscado lugares icónicos turísticos del país, por eso estuvimos en Gapirca, que es uno de los lugares más icónicos del país, ahora Vilcabamba, estaremos también en Galápagos, hemos buscado también otros sectores que tengamos la posibilidad de generar ese espacio para recoger estas acciones, y asimismo, como en otras leyes, también lo haremos en otros momentos, donde tenga una mayor incidencia y una mayor potencia la ley en la cual se quiera aprobar en la Asamblea. ¿La Asamblea Nacional entonces seguirá en territorio, en provincias, este año? Vamos a seguir haciendo, me parece que es un ejercicio muy válido de acercar la Asamblea al territorio, de acercar los servicios, y como hoy vimos, ver de primera mano alguna situación puntual que podamos resolver, hoy trataremos de resolver el problema de los electromecánicos acá en Loja, cuando estuvimos en Cañar, vimos cómo era posible buscar un mejor modelo de gestión para que la comunidad de Gapirca se beneficie de los recursos que ingresan por los visitantes a este parque natural, así que un poco la idea también ir buscando soluciones a problemas territoriales, y que la Asamblea pueda ser un facilitador para que se cumpla. Señor Presidente, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo Caicedo, entregándonos detalles respecto de su agenda de trabajo que cumple acá en el sur del país. Nosotros seguimos con más información. Gracias a Ricardo Bravo por ese reporte. Y vamos con otras noticias para contarles que mediante un comunicado, el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador expresó su preocupación frente a expresiones de xenofobia vertidas en nuestro país, esto a propósito de las declaraciones del presidente Lenín Moreno en cuanto a la deportación de extranjeros. De igual forma, varios integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales se pronunciaron en este sentido. No obstante, explicaron que la Asamblea Nacional, cumpliendo con el principio legislativo, entregará el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Movilidad Humana en las próximas semanas. El Sistema de Naciones Unidas en Ecuador manifiesta su preocupación ante las expresiones de xenofobia y discriminación en el país. Así consta en el comunicado enviado por la organización, refiriéndose a las declaraciones del primer mandatario sobre la expulsión a ciudadanos extranjeros, que las hizo una vez que una persona de nacionalidad venezolana sea sospechosa de asesinar a la señora Mariana Granja en el norte de Quito, este 2 de febrero. El presidente Moreno también exhortó a la Asamblea Nacional para que apruebe las reformas a la Ley de Movilidad Humana. Exhortó al que reaccionaron los legisladores. Mediante una rueda de prensa, cinco integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales explicaron el trabajo de esta mesa legislativa sobre el proyecto de reformas a esta ley. Fernando Flores citó el artículo 141 de la Constitución sobre la función ejecutiva. Prevé la deportación de ciudadanos extranjeros por un acto administrativo que lo realiza la autoridad migratoria. Y así como la potestad del Ejecutivo, están las del Legislativo, sobre las que se expresó Fabricio Villamar, mencionando que la Asamblea Nacional cumple con sus deberes al tramitar estas reformas. Creo que es necesario que se tenga claro tres conceptos. El primero es la inadmisión, el segundo es la expulsión y el tercero es la deportación. La inadmisión le corresponde a las autoridades migratorias, que las controla el Gobierno Nacional. Criterio con el que comparte el titular del Parlamento, César Litardo. Él mencionó que el Ejecutivo tiene la capacidad de generar políticas públicas y planes para ejecutarlas. También el Ejecutivo tiene su responsabilidad en los controles que se hacen al ingreso del país. También el Ejecutivo es el responsable de la seguridad ciudadana, por lo tanto, esto tiene que ser un esfuerzo en conjunto. Además, recordaron que no se puede incorporar la propuesta del Ejecutivo sobre la deportación por un bloqueo desde la Constitución. Artículo 66, numeral 14. Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Lo que tiene que discutirse es quién es el encargado de controlar la seguridad y brindar seguridad a los ecuatorianos. Y ahí sí no hay discusión. Es el presidente de la República. De 171 artículos que tiene la Ley de Movilidad Humana, 85 están siendo reformados, de los cuales 78 ya tienen consensos dentro de la Comisión. La próxima semana, la Mesa plantea entregar el informe para primer debate y que el Pleno lo conozca. Hasta el momento no llegan a los nudos críticos sobre el tema de expulsión, pero la propuesta deberá estar enmarcada en los principios de la Constitución de la República. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Por unanimidad de nueve asambleístas presentes, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó su agenda de trabajo para el primer semestre de este año. Dentro de sus actividades consta la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de la Función Judicial. La redacción del informe de votación de las reformas a la Ley de la Función Legislativa incorporando unas nuevas solicitudes por parte de los legisladores. También acordaron dar seguimiento a la implementación del Código Orgánico Integral Penal aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de diciembre del 2019. Así lo explica el asambleísta Esteban Torres. Los temas fundamentales son terminar las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa necesarias, útiles especialmente para los proyectos que se tendrían que tramitar todavía en este año y medio que queda la Asamblea y una serie de proyectos, digamos, no de menor relevancia, pero sí pequeños que esperamos se los trate también en estos meses. Bueno, ha habido una serie de propuestas para esta ley de varios estamentos, de muchos asambleístas. Habrá que ver cómo se condensa esto. Todos los cambios tienen que ser además sugeridos por el Pleno y esperemos que fundamentalmente se cumplan los objetivos que es mejorar el proceso de expedición de leyes, el tema del manejo del ponente que es lo más cuestionado ahora para que no haya tanto poder en una sola persona el momento de cambiar o agregar temas ya en el último minuto y veamos cómo se desarrolla el debate, pero sin duda es uno de los temas importantes de esta comisión. La Comisión Ocasional de Tránsito de la Asamblea aprobó un artículo innumerado dentro del borrador de informes sobre las reformas a la ley de tránsito relativo a la recuperación voluntaria de puntos en la licencia de conducir. La comisión incluyó aspectos de capacitación e incentivos. El artículo 98 sobre restitución voluntaria de puntos en la licencia de conducir ya fue un tema aprobado por la Comisión Ocasional de Tránsito dentro del borrador de informe para segundo debate de las reformas que aborda la temática. La propuesta contempla, cuando el conductor cuente en su licencia de conducir con 15 puntos o menos, podrá tomar un curso de recuperación de puntos en los organismos debidamente acreditados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte, que de aprobarse, recuperará 15 puntos. Si por segunda ocasión el conductor cuenta con 15 puntos o menos de su licencia, podrá tomar un curso de recuperación de puntos en los organismos debidamente acreditados, que de aprobarse recuperará 10 puntos. Si por tercera ocasión el conductor cuenta con 15 puntos o menos de su licencia, podrá tomar un curso de recuperación de puntos en los organismos debidamente acreditados, que de aprobarse recuperará 5 puntos. La posibilidad a todos los que conducimos de recuperar voluntariamente puntos en la licencia La recuperación de puntos se realizará una vez al año mediante cursos de concienciación y rehabilitación actitudinal enfocado a la cultura de tránsito Este procedimiento aplicará en el periodo de vigencia del título habilitante pero además hay alineamientos con respecto al conductor que incumpla con lo establecido en la ley y no tenga puntos Que no sea una revocatoria definitiva, que haya una revocatoria temporal he propuesto que sea por 5 años, dado que 5 años también es el tiempo de vigencia del documento habilitante Ese conductor que fue suspendida temporalmente la licencia yo creo que tendrá que cambiar de comportamiento, de actitud, de prácticas al conducir volver a hacer un curso y otra vez tener su título habilitante La normativa también contempla incentivos El conductor que no haya sido sancionado durante el tiempo de vigencia de la licencia de conducir y mantiene los 30 puntos, se le exonerará el 50% en el pago del valor de la especie de la licencia de conducir Se ha aprobado que el conductor que no cometa infracción durante un año ninguna contravención, ninguna infracción, tiene derecho a recibir automáticamente en su licencia hasta 4 puntos Asimismo, la comisión aprobó un articulado por el cual se establece los lineamientos de la contratación de servicio de transporte terrestre Prevé que es exclusivo para las operadoras legalmente autorizadas por el organismo de tránsito competente Mariela Logroño, TVL Noticias La ministra de Salud, Catalina Andra Muñoz, respondió a las inquietudes enviadas por los comisionados de la Mesa del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional vinculadas a la calidad de servicios de salud En los próximos días, los legisladores convocarán también a los ministros de Finanzas y de Trabajo El primer tema al que se refirió la ministra de Salud fue a la entrega del Hospital Docente de Ambato El mismo que explicó se lo entregó por fases La primera dijo, se entregó en marzo de 2017 y que de momento la Casa de Salud tiene una operatividad del 95% Puesto que faltaba una aprobación por parte del Ministerio del Trabajo de 47 contratos de enfermeras Se encuentra pendiente aperturar 50 camas de hospitalización 14 camas de neonatología Sin embargo, los legisladores cuestionaron su respuesta pues argumentaron que en el contrato no se contempla la entrega por fases Respecto de la actualización del cuadro básico de medicamentos Antra Muño indicó que la última actualización se la realizó en el 2019 con 454 principios activos Y 641 formas farmacéuticas Se incluyeron 64 nuevos medicamentos para diferentes patologías Sin embargo, uno de los temas que generó controversia y preocupación es la situación de los técnicos de atención primaria de salud y la posibilidad de hacer un recorte de personal el próximo mes Son 1.518 TAPs que probablemente no van a tener trabajo en menos de un mes y que están realmente preocupados por su situación laboral Debo decir que en esto el gobierno y el Estado ecuatoriano porque esto es plata de todos, de todos los ecuatorianos han invertido más de 24 millones de dólares para capacitar Cuando yo me refiero al tema de que tendrán que quedar los mejores no olvidemos compañeros que hay casos y casos Hay personas que presentan certificados de salud que están enfermos y se los ven en todos lados De ahí que la mesa legislativa resolvió convocar en los próximos días a los ministros de finanzas y de trabajo para ahondar la situación de los técnicos de atención primaria Jennifer Carrera, TVL Noticias Ex-Glorias del Deporte de Esmeraldas compartieron con la Comisión de Salud de la Asamblea sus aportes y observaciones a las reformas a la ley del deporte entre ellas piden que la norma sea un reflejo de la necesidad social que en esta materia mantiene la población Llegaron desde Esmeraldas provincia que pese a constituir el mayor semillero de deportistas de nuestro país, según dijeron no ha sido bien tratada en esta materia De ahí que sus observaciones a las reformas a la ley del deporte fueron dirigidas a lograr que esta práctica sea vista y manejada como política de Estado Así lo planteó Patricio Pacheco, ex-básquetbolista Queremos que el Estado asuma la representación del deporte nacional que sea el Estado quien nos dé la directrice Que los cambios en materia deportiva, sobre todo en Esmeraldas deben ser radicales, dijo la también ex-básquetbolista Lisette Villao quien solicitó se pida la comparecencia de la secretaria del Deporte a la Mesa de Salud para que explique el abandono en la provincia en lo que respecta a infraestructura Como la reapertura del Coliseo que tenemos ahí como elefante blanco necesitándolo y viendo que está cerrado es la única cancha que tenemos reglamentariamente activa o sea, en Esmeralda Otras preocupaciones en tanto giraron en torno a la distribución del presupuesto para las prácticas deportivas en todo el territorio ecuatoriano Ramón Echeverría propuso que a través de esta reforma se definan mecanismos para la obtención de recursos para la inversión y desarrollo del deporte Antes hubo una ley que permitía o había un impuesto que se cobraba a través de las llamadas telefónicas pues yo pienso que a lo mejor habría que buscar un mecanismo a que se regresara a esto ahora tenemos telefónicas celulares que producen ingentes recursos sería una idea Estos y otros aportes son analizados precisamente por la Comisión del Derecho a la Salud de cara a la elaboración del informe para primer debate del proyecto de ley reformatoria a la ley del deporte, educación física y recreación Belki Sánchez, TVL Noticias Entrevista Y vamos a hacer un breve paréntesis respecto de estos temas que tienen que ver con la tarea como tal legislativa para comentarles que durante dos días aquí en la Asamblea Nacional tuvo lugar un taller en donde se analizaron varios aspectos relativos al sistema de evaluación y seguimiento de la ley una iniciativa que busca precisamente instaurar el Parlamento ecuatoriano sobre esto vamos a dialogar en este espacio de entrevistas con David Thilby David Thilby Magíster en Cooperación Internacional de la Universidad de Londres Investigador de Prácticas Parlamentarias Senior Manager de la Fundación Westminster para la Democracia Bien David, bienvenido a TVL Noticias Muchas gracias por la invitación Han sido prácticamente dos días de este taller internacional que ha impulsado la Asamblea Nacional del Ecuador como parte de estos mecanismos que se buscan internamente para instaurar todo este sistema de seguimiento y evaluación de las leyes Antes de aterrizar precisamente en este tema en lo particular me gustaría conocer un poco acerca de la Fundación Westminster de la cual usted forma parte y que trata temas justamente de democracia ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el soporte que brindan a los países? Sí, muchas gracias La Fundación de Westminster para la Democracia es una agencia autónoma adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido y trabajamos con parlamentos estrechamente con el Parlamento Británico también con los parlamentos nacionales de Escocia, Vales e Irlanda del Norte y lo que hacemos es compartimos prácticas parlamentarias para desarrollar el Instituto Parlamentario y fortalecer la democracia Esto evidentemente ha trascendido las fronteras es así que ahora contamos por ejemplo en el Ecuador con este apoyo si se quiere en lo que decíamos en la presentación de esta entrevista Sí, la Fundación de Westminster primero fue establecida en 1992 después de la caída del Muro de Berlín para sostener las nuevas democracias de Europa del Este Desde entonces, claro hemos ido más allá del continente europeo y en particular algo que estamos haciendo ahora mucho es la investigación académica de desarrollo en temas parlamentarios en lo que viene en lo que estamos hablando del tema de hoy que es cómo los parlamentos hacen una evaluación legislativa Justamente, ¿por qué es necesario pensar e instaurar estos sistemas de evaluación y seguimiento de aquellas leyes que nacen de los parlamentos? Bueno, lo que hemos visto en muchos parlamentos es que se pasan muchas leyes y se asume que las leyes van a ser aplicadas e implementadas Ese no es siempre el caso Hay muchas razones por las cuales las leyes no son implementadas pero también hay un lado muy importante y es evaluar si la ley que fue aprobada promulgada ha tenido los objetivos que tuvo cuando fue promulgada Muchas veces no los tienen y a veces hay muy buenas razones por lo cual pasa y puede ayudar a mejorar la ley Por eso la evaluación de la ley lo que nosotros llamamos la evaluación ex post de la ley forma parte íntegra del ciclo legislativo Concepto incipiente en muchos países Sí, totalmente Esto de la evaluación ex post Sí Claro que han habido dentro, digamos del gobierno, de ejecutivos y de otras instituciones sí han habido algunas evaluaciones de la ley pero lo que nosotros estamos hablando en particular es una metodología que el parlamento establece para evaluar la ley Es algo relativamente nuevo solo empieza en la última década de los años del siglo pasado y por eso estoy muy atraído por el Ecuador porque es la tercera legislatura de América Latina que está instaurando una unidad especializada para hacer el seguimiento y evaluación de la ley ¿Cuáles son estas otras dos? Las otras dos legislaturas es la legislatura del Estado de Guanajuato y por lo cual en estos dos últimos días hemos tenido el placer de tener la experiencia de Guanajuato para compartir aquí en el Ecuador y también la Cámara de Representantes de la República de Chile que son los otros dos ejemplos que yo conozco dentro de América Latina De toda la experiencia de toda la investigación que se ha podido realizar a nivel de parlamentos ¿Cuáles podríamos identificar como aquellas dificultades que justamente se registran a la hora de dar aplicación a las leyes? Pregunto esto ¿Por qué? Porque aterrizando en el caso ecuatoriano el mismo presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador decía que desde el 2009 hasta el 2019 la Asamblea ha aprobado 156 leyes 101 normas no cuentan con su reglamento lo que representa el 65% por allí podemos identificar quizá una de las falencias y que ya no está tanto en manos del legislativo sino del ejecutivo que tiene a su cargo la expedición de estos reglamentos de aplicación Sí el tema de la reglamentación de las leyes aquí en Ecuador es algo yo diría de la implementación de la ley parece ser que estas leyes no han sido implementadas porque los reglamentos no son vigentes para poder implementarla y la verdad es que en un centro de evaluación podría haber quizá analizar cuáles y por qué estas leyes no tienen los reglamentos porque habrá alguna razón porque como usted dice los reglamentos suele ser la responsabilidad del ejecutivo ¿siempre debe ser así? No diría que siempre debe ser así pero es digamos Bueno, es nuestra experiencia en todo caso y también en el Reino Unido y en los países en los que yo trabajo lo que nosotros llamamos la legislación secundaria o legislación delegada es la responsabilidad del ejecutivo porque son digamos normas que no requieren una nueva ley pero sí son necesarias para hacer una ley vigente ¿Cómo subsanar esta dificultad en cuanto a la ausencia de estos reglamentos para su aplicación? Bueno yo en el tema ecuatoriano no se podría decir ¿En términos generales? En términos generales yo creo que se debería ver por qué estos reglamentos no han sido porque no están hechos podría ser igual son reglamentos muy técnicos quizá la ley primaria o la ley originaria no da suficiente información para hacer una ley para hacer un reglamento o sea puede haber muchísimas razones por las cuales no son posibles los reglamentos y lo que yo lo que yo haría primero es hacer un estudio de estas leyes que no tienen reglamentos y también las leyes que sí tienen los reglamentos porque si hay digamos 100 leyes dijo que no tienen hay otras tantas que sí tienen los reglamentos Un poco de la revisión que hacía previo a esta entrevista identificaba que hay quienes sostienen que es fundamental un análisis ex ante sólido con base en evidencias decían porque proporcionan precisamente elementos para evaluar con profundidad la forma en que se ha implementado la regulación y el impacto que puede haber tenido una ley aprobada ¿Cómo es justamente o cómo debería ser precisamente este proceso para una efectiva evaluación ex post? Sí desde luego hay la lógica que para hacer una evaluación ex post se tiene que hacer se tiene que ver datos de original y aquí viene la lógica de hacer una evaluación ex ante pero yo lo que yo creo que es importante es siempre ver cuál ha sido el objetivo de la ley primaria cuál ha sido el objetivo de la evaluación claro un estudio ex ante podrá dar cifras o números podrá dar estadísticas con lo cual uno se puede basar en hacer una evaluación pero esas cifras y estadísticas no podrán decir cómo ha afectado a la gente cierta ley porque evidentemente esta tiene que ser promulgada tiene que darse un tiempo perentorio para su aplicación y a partir de eso y a partir de la realidad misma conocer el impacto claro porque el impacto no se puede cifrar siempre con números muchas veces es cualitativo y por eso yo creo que el rol que está haciendo la asamblea del ecuador es muy importante porque se necesita ir a la gente a la gente que ha impactado la ley y hablar con ellos directamente si es si una ley ha tenido el efecto o no deseado ¿qué han dejado que dejan estas experiencias por ejemplo de parlamentos como el de Chile o como el estado de Guanajuato que decía que también tiene este sistema de evaluación de las leyes para el efectivo cumplimiento de este proceso ¿qué dicen estas experiencias? bueno tenemos una estrecha colaboración con el con el congreso de Guanajuato es una unidad también relativamente nueva pero ya tiene bastante experiencia y yo creo que lo importante es tener digamos los recursos técnicos para hacer una evaluación de la ley para que después los políticos puedan evaluarse sobre datos que sean que no sean que sean datos digamos neutros que no sean datos digamos termizados por la política ¿cuáles son estos recursos técnicos? un poco para hacerlo más digerible pues una idea técnica que cuente con gente especializada en fiscalización en economistas gente jurídica pero también gente que sepa digamos temas sociales que es muy importante es tener esa especialización dentro de un centro que pueda dar el apoyo que una comisión necesitaría ustedes en estos días han tenido la oportunidad precisamente de conocer cómo avanza esta idea al interior de la asamblea nacional ¿cómo miran ustedes que está concebida cuánto de lo que hasta este momento está planteado podría mejorar ¿qué han podido conocer? Bueno primero me parece una iniciativa excelente es algo como he dicho antes hay muy pocos parlamentos en América Latina y también hay que decir fuera de América Latina que han promulgado una unidad especializada en hacer una evaluación de la ley y como le comenté antes en la fundación de Westminster hemos hecho muchos análisis e informes sobre lo importante que es hacer la evaluación de la ley yo creo que lo que he visto hasta ahora creo que está en buen camino sé que pasó la moción que me parece algo excelente y me gustaría compartirla con otros parlamentos y estoy ansioso de ver cuando se ponga en marcha esta unidad y claro como la fundación podrá ayudar pero no solo ayudar en su establecimiento sino ver cómo avanza porque como he dicho antes nos interesa mucho la experiencia de la asamblea de aquí del Ecuador porque puede ser también interesante para otras asambleas por eso hemos tenido la ocasión de tener aquí la legislatura del Congreso Guanajuato porque traen sus propias experiencias que también creo que han sido muy enriquecedores que han enriquecido el debate en resumen y en cuanto a la importancia de un sistema como este podemos decir que entre otros aspectos permite mejorar la calidad de decisiones futuras mejorar la transparencia sobre eso también leí un poco ¿por qué decimos esto? el tema de la transparencia ¿por qué la transparencia? porque en el modelo de hacer una evaluación exposta de la ley es importante tener los datos físicos es muy importante ir y sacar esos datos como he dicho antes de la gente de donde viene de donde viene esa información es de la gente que ha afectado una ley también es muy importante tener los datos que vienen de otros organismos de la sociedad civil de académicos y la lógica es que esos datos esa información tiene que ser publicada y transparente para que todo el mundo sepa de donde vienen las recomendaciones que una evaluación puede tener ¿este proceso diríamos entonces también que va en estos esfuerzos de fortalecer la participación de la ciudadanía? sí totalmente y para mí eso es lo más importante correcto David muchísimas gracias por habernos acompañado por haberme invitado muchas gracias gracias por haber estado con nosotros y por este acompañamiento que se hace precisamente de esta iniciativa que impulsa la asamblea nacional muchas gracias ha sido la presencia de David Thilby quien es precisamente uno de los expositores que ha participado en este seminario internacional que ha llevado por dos días la asamblea nacional del ecuador a propósito de este sistema de seguimiento y evaluación a la ley que se busca instaurar en el parlamento ecuatoriano regresamos con TVL Noticias Emisión Estelar luego de la siguiente pausa promocional Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar Avanzamos con más información amigos los asambleístas Carlos Berman y Lenin Plaza analizaron el proyecto de ley de acuicultura y pesca en el programa de los medios legislativos tercer debate de esta semana los legisladores revisaron la estructura de la propuesta y los incentivos que busca para el sector acuicultor Lenin Plaza es el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional Plaza defendió la propuesta de ley de pesca cuyo segundo debate arrancó en el seno de la legislatura incluso ha habido tantos cambios a nivel internacional y hay una exigencia de que esto se pueda dar por eso la ley es importante mucho más cuando haya exigencias internacionales como la Unión Europea que nos ha sacado una tarjeta amarilla y Dios no quiera que llegáramos a la roja Carlos Bergman integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria explicó uno de los avances de la propuesta en cuanto a la definición del sector pesquero artesanal del industrial hoy en día el Ecuador es el segundo país productor de atún en el mundo el Ecuador tiene la mayor flota atunera pesquera del Pacífico Oriental es decir el sector artesanal es un sector fundamental para darnos la soberanía alimentaria para ello además se propone un nuevo censo en donde se conocerá la real población del sector acuicultor donde se termine se determine realmente una real reclasificación de toda la cadena productiva de la pesca yo creo que el Ecuador debe vencer algo que es doloroso que si bien también en la asamblea se ha tratado el tema de la tramitología muchos no pueden acceder a los créditos porque los trámites son engorrosos no se descarta que el sector artesanal acceda a tecnología esto con el fin de mejorar sus artes de pesca la primera milla eso es la milla más importante donde está todo el ente reproductor que ahí no se puede efectuar el proceso de pesca ningún tipo de faena de ninguna naturaleza el hecho de que el mundo va avanzando nos vamos modernizando y no se puede pedir que los artesanales siempre tengan el mismo arte manual si es que hay algún cambio por supuesto no deberían dejar de ser artesanal pero esto deberá determinárselo a través de una investigación el segundo debate está suspendido y se prevé se retome la próxima semana Ricardo Bravo TVL noticias por unanimidad los integrantes de la comisión de relaciones internacionales aprobaron el informe del acuerdo de asociación económico inclusivo entre ecuador y la asociación europea de libre comercio este instrumento es un insumo para facilitar el comercio y las inversiones entre ecuador y los países de lefta el acuerdo de asociación económico inclusivo entre ecuador y la asociación europea de libre comercio con los países que integran la efta que son islandia lichtenstein noruega y suiza al que aprobó la comisión de relaciones internacionales establece disposiciones relativas al acceso de mercado de bienes reglas de origen medidas sanitarias servicio compras públicas desarrollo sostenible cooperación internacional entre otras el legislador césar carrión lo explica este es un convenio que estamos tramitando estimo que se realizará ya un informe en base a todas las exposiciones que han hecho por parte de algunas entidades exportadoras y que será favorable para mejorar este intercambio de productos tanto europeos como con el ecuador con la suscripción al convenio los principales productos ecuatorianos que se beneficiarán son el banano el cacao las rosas el atún el camarón las frutas y los vegetales así lo cree el legislador Augusto Espinosa y que sin ser mercados de los más grandes en el exterior podrían tener cierto interés fundamentalmente para los productores primarios es decir para el banano el café el cacao las flores cerca del 99% de las exportaciones del ecuador accederán libres de aranceles a los países de la EFTA una comunidad de aproximadamente 14 millones de habitantes entre los cuatro países que la integran con la aprobación del informe la comisión de relaciones internacionales enviará este documento al presidente para que lo ponga en conocimiento del pleno trabajan instrumentos internacionales que se refieren por ejemplo al comercio a la política o al sector militar a las relaciones militares necesariamente tienen que pasar por la por la asamblea nacional el 25 de junio de 2018 el ecuador firmó el convenio comercial con el bloque EFTA sin embargo la corte emitió un dictamen en el que se declara la inconstitucionalidad del acuerdo en el capítulo 6 referente a la contratación pública pues la asamblea nacional no conoció sobre esto ahora con la calificación favorable del parlamento el documento podrá ser establecido como corresponde Tatiana Sonenholzner TVL Noticias El informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de alimentación escolar ya está en manos del presidente de la asamblea quien deberá disponer su discusión en el pleno se busca que la norma sea aprobada antes del primer receso legislativo de este año La importancia que tienen los gobiernos locales como instancia clave para el cumplimiento del programa de alimentación escolar en el país es uno de los aspectos reconocidos en el proyecto de ley que en esta materia tramita la Comisión de Educación y que ya cuenta con informe para segundo debate así lo destacó el presidente de la mesa Jimmy Candel quien además citó varios aspectos incorporados en el documento definir las competencias que tienen que tener el liderazgo del Ministerio de Educación seguido pues de la competencia que tiene que mantener el Ministerio de Salud las capacitaciones correspondientes en los riesgos que significan este tipo de alimentos para capacitar tanto a docentes como autoridades educativas y por supuesto padres de familias y niños El legislador precisó que a través de este proyecto de ley se establece que el 35% de la alimentación que se brinde en el sistema educativo nacional provenga de la producción local de la mano de un efectivo control de calidad Que se le dé toda la atención viable a los productos que se tienen que consumir y que reúnan los requisitos de calidad correspondientes Para Alessi Holguera experto en alimentación escolar si bien el espíritu de la ley tiene voluntad descentralizadora es necesario fortalecer los mecanismos para que los gobiernos locales cuenten con los recursos necesarios para dar cumplimiento a la norma Como se los complemente pero están ellos en la ley está previsto en la ley que los GATS puedan tener una competencia le pueda transferir por ejemplo la competencia para gestionar directamente como en el modelo que hemos hecho en la frontera norte por ejemplo y que este concepto esté bien bien asentado en la ley y se pueda operacionalizar porque si no se queda a medias y asimismo que los pequeños productores tengan acceso al sistema de compras públicas dijo hay que crear las condiciones las capacidades las infraestructuras para que ellos puedan acceder a un sistema o crear un otro sistema el tratamiento del proyecto de ley orgánica de alimentación escolar contó con la asesoría participación y asistencia de instancias como el programa mundial de alimentos y la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura FAO esta norma apunta a elevar a nivel de política de estado el programa de alimentación escolar existente Belki Sánchez TVL noticias el grupo parlamentario de amistad Ecuador Italia se reunió con la nueva embajadora de ese país europeo Caterina Bertolini en la cita se analizaron los temas que serán prioridad para los siguientes meses como el viaje que emprenderán hacia Roma para visitar familias ecuatorianas en situación de vulnerabilidad la embajadora de la república italiana en Ecuador hizo su presentación oficial a dos meses de su posesión ante el grupo parlamentario de amistad entre ambas naciones la diplomática agradeció la apertura y a su vez comprometió el trabajo en distintas aristas en favor de Ecuador e Italia El aspecto normativo es importante el intercambio así como los aspectos justamente que usted ha mencionado del aspecto comercial del funcionamiento del acuerdo multiparte entre la Unión Europea y Ecuador aparte que Colombia y Perú naturalmente y pienso que también una visita con las organizaciones de la pequeña y mediana empresa en Italia sea importante porque como todos ustedes saben sobre todo la pequeña pero también la mediana son los motores de la economía italiana La bienvenida a la embajadora la dio el presidente de la asamblea César Litardo quien destacó los avances entre ambos países y los compromisos que se verán plasmados en los próximos meses Creemos y sabemos las buenas relaciones que tenemos con Italia ha sido una de las embajadas con las que hemos tenido mucha cercanía de relaciones diplomáticas comerciales y sobre todo lo más importante de amistad que me parece que hay que renovarla con los temas querida Catarina De manera inmediata el grupo parlamentario socializó los temas que serán tratados en el grupo de amistad Interesaría también tener reuniones con la CONFAPI y con CONFINDUSTRIA también habíamos pensado como lo dijo ya el presidente de la asamblea en temas de poder aumentar el valor agregado de nuestros productos La misión a cumplir es la de fortalecer esos tradicionales lazos de cooperación que siempre han habido Para el mes de mayo el grupo de amistad Ecuador-Italia visitará Roma para conocer la situación de los ecuatorianos en Italia en particular de niños, niñas, adolescentes en casos de vulnerabilidad Profundizar los proyectos de cooperación internacional en temas de derechos humanos y la inclusión de los migrantes Visitar fábrica del sector agropecuario Reunión con el secretario del Instituto Italo-Latinoamericano y el encuentro con la comunidad migrante Mariela Logroño TVL Noticias Ecuador Libre de Delfinarios es la campaña que al momento trabajan organismos de defensa de los animales y el Grupo de Bienestar Animal de la Asamblea Nacional Esta iniciativa busca prohibir cambios en el reglamento del Código del Ambiente así como además establecer mecanismos de cuidado y preservación desde los gobiernos autónomos En junio de 2019 entró en vigencia el reglamento del Código Orgánico del Ambiente En su artículo 188 prohíbe la importación de fauna silvestre marina marino, costera y acuática nativa y exótica Con base a este articulado los organismos defensores de animales del Grupo de Bienestar Animal trabajan en la campaña Ecuador Libre de Delfinarios Esto a partir del anuncio de la empresa Waterland de la construcción de un delfinario en Santa Elena De inmediato las instituciones actuaron para impedir que este negocio simplemente y a su vez queden firme que en el país está prohibida su creación Cristina Selly directora de Sea Shepherd corroboró con esta medida Es una empresa que siempre pone los millones de dólares que produce por sobre bienestar animal el bienestar de la sociedad Aquí lo querían poner en Santa Elena Eran unas jaulas abiertas con redes que iban a estar donde estaban la parte del hay unos juegos no, unos como resbaladeras inflables Los delfines también orinan y defecan Entonces los niños de Salinas iban a estar nadando entre los restos orgánicos que estos animales desechan En la mesa también se planteó una revisión al Código Penal sobre el maltrato a animales Ahora se viabilizan a través de acciones concretas del día a día y estas acciones porque prohibamos que esto exista en nuestro país me parece que es algo concreto y ha quedado un mensaje claro a nuestra ciudadanía y sobre todo a nuestros niños En otro tema el grupo también analizó los aportes de agrocalidad relativo al proyecto de reformas a la ley de sanidad agropecuaria Larry Rivera director de Inocuidad explicó los controles que realiza este organismo y los alcances de la propuesta con los ejes que ya trabajan Nosotros como institución venimos trabajando arduamente con la asociación de municipalidades en el proceso de control de los centros de faenamiento cargo de los municipios también trabajamos en un proceso de regularización de los centros de faenamiento artesanales de aves Sobre este tema el grupo de bienestar animal prevé contar con un informe para primer debate a finales de febrero Mariela Logroño TVL Noticias El proyecto de ley de fortalecimiento de las familias del Ecuador será calificado por el Consejo de Administración Legislativa Sus proponentes los asambleístas Héctor Yepes y Esteban Torres esperan que el trámite de esta propuesta recaiga sobre la Comisión de Justicia El documento recibe varias observaciones por parte de los parlamentarios El proyecto de ley de fortalecimiento de las familias del Ecuador tiene 33 artículos 8 disposiciones reformatorias y una transitoria y entre sus apartados se encuentra el capítulo cuarto que habla sobre el derecho a la adopción El artículo 19 propone una reforma al artículo 158 del Código de la Niñez y Adolescencia con el siguiente texto La progenitora durante la gestación habiendo sido informada y asistida así como el otro progenitor de ser el caso pueden manifestar en sede judicial su intención de que el niño sea adoptado El juez dará inicio a los trámites ordenados a la adopción plena La propuesta la explica la asambleística Esteban Torres ¿Qué se busca con esto? Que alguien que ha sufrido por ejemplo una violación alguien que no quiere tener un hijo o una hija y que no es deseado y que tiene una situación compleja pueda acogerse a un tema de adopción desde el vientre teniendo siempre la opción de que el rato del nacimiento se pueda quedar con su hijo que es realmente lo que pasa Pero en la asamblea nacional ya se trabaja en un proyecto de reformas al código de la niñez y adolescencia Franklin Samaniego es el vicepresidente de la comisión ocasional de la comisión ocasional de niñez sostiene que ya se analiza un capítulo para fortalecer los derechos de los menores Pero en este momento ¿Qué es lo que están diciendo? A mi criterio algo muy grave que una niña que sepa que está embarazada desde el vientre ella ya o sus parientes asciendan ella es una menor de edad por ejemplo asciendan a que una persona desde ya haga el trámite para la adopción de ese niño que no nace y si la niña no quiere tenerle al niño por cualquier razón que sea por el tema de la violación como se había planteado yo creo que es un derecho tal cual también lo determina la normativa internacional La asambleísta Mónica Alemán presidenta del grupo parlamentario por los derechos de las mujeres también tiene sus reparos a la propuesta Esos elementos también son realmente que a mi me preocupan y sobre todo porque como es el sistema de adopción acá en el país La iniciativa será calificada por el consejo de administración legislativa y remitida a una de las comisiones especializadas permanentes Ricardo Bravo TVL Noticias Regresamos con TVL Noticias Emisión Estelar luego de la siguiente pausa promocional Continuamos con TVL Noticias Emisión Estelar Más información amigos 106.154 cupos se ofretarán durante el primer semestre de este año para el ingreso a universidades públicas en el Ecuador Asimismo se invertirá 3.900 millones de dólares para fortalecer la educación inicial y el bachillerato y se crearán 13 nuevos institutos para abarcar la demanda educativa En el marco En el marco del Acuerdo Nacional por la Educación Superior el presidente Moreno anunció el incremento del 23% de cupos para el ingreso a universidades públicas Por eso hemos llamado a este Acuerdo Nacional Gran Acuerdo Nacional de Acceso a la Educación Superior El gobierno el sector privado la academia juntos vamos a fortalecer la educación superior Asimismo informó que se invertirán 3.900 millones de dólares para fortalecer la educación inicial hasta el bachillerato y 1.100 millones para la educación de tercer nivel Invertiremos 3.900 millones de dólares desde inicial hasta bachillerato y además 1.100 millones de dólares para universidades y escuelas politécnicas esto es sustancialmente mayor que el año pasado En 2019 se ofertaron más de 90.000 cupos lo que significó que la educación superior pública solo pudo cubrir el 51% de la demanda en Ecuador Con esa realidad se ofertará este 2020 carreras en línea y presupuesto para la creación de 13 nuevos institutos según Agustín Albán Secretario de Educación Superior Entre 2014 y 2016 se ofrecían 60.000 cupos por semestre a partir de 2017 a 2019 se ha podido ofrecer 90.000 cupos durante la gestión del presidente Moreno cada semestre esto implica un crecimiento de aproximadamente 50.000 cupos al año Pero ¿de qué se tratan estos cupos y quién puede acceder a ellos? El primer paso es haber rendido el examen CER BACHILLER que una vez que se denunciaron irregularidades se lo tomará nuevamente este 6 y 7 de febrero Luego de conocer el puntaje en línea se escogen cinco opciones de carrera en orden de prioridad de sus intereses y los estudiantes con mayor puntaje tendrán acceso al cupo Este año incrementándose el número de cupos más personas podrán acceder a la universidad Tatiana Soninholzner TVL Noticias Legión Amazónica es la marca que ahora representará a los nuevos emprendimientos de las provincias de la Amazonía Ecuadoriana En la Asamblea Nacional se llevó a cabo la primera feria de emprendimientos en donde se expusieron productos como té de guayusa artesanías hechas de semillas snacks de papa china lociones para el cuerpo elaborados con romero entre otros La actividad se cumplió en el marco del Día de la Región Amazónica que se celebra cada 12 de febrero té de guayusa chocolate amargo relleno de frutas cítricas shampoo y jabón de romero salsas de envase a ají molido artesanías y bisutería fueron parte de la primera feria de emprendimientos amazónicos que se llevó a cabo en la Asamblea Nacional esto como parte de la conmemoración del Día de la Región Amazónica los protagonistas de esta feria expusieron sus productos nos ayuda a generar un ingreso en este caso como amas de casa a nuestra familia un aporte económico muy importante que consumamos lo nuestro aquí hay buenos productos con potencial orgánicos naturales que tenemos que volver a nuestros orígenes en sí este ají es basado en la costumbre indígena quichua de la Chambi nosotros hemos tomado ese proceso lo hemos mejorado y fruto de eso es lo que estamos ofreciendo ahora el representante de los emprendedores amazónicos Beto Larco ganador del programa MasterChef versión Ecuador explicó las limitantes que se les presentan a los nuevos emprendedores indicó que la ley de emprendimiento e innovación aprobada por la asamblea ya es un primer paso una visión en la cual se le pueda dar un soporte técnico un soporte profesional para que ellos puedan llevar todo este emprendimiento a un mercado global a un mercado en el cual se tenga que importar perdón se puede exportar o a un mercado que cumpla los registros sanitarios este acto fue inaugurado por el presidente de la asamblea César Litardo quien además resaltó las normativas aprobadas por la asamblea que buscan generar espacios para emprender adelantó la agenda de trabajo en favor del sector productivo La asamblea está procesando de una manera prioritaria en estos momentos la ley de turismo que también va enfocada en estos aspectos que también tienen mucho que ver con la amazonía y sobre todo porque hay que actualizarla El grupo parlamentario amazónico lideró esta iniciativa La expectativa y el emprendimiento que surge desde las provincias amazónicas y de esta manera empezar a liderar espacios en donde podamos dar a conocer qué es lo que ofrece nuestra región Al finalizar con el acto en la asamblea se develó la marca Legión Amazónica que será el distintivo de los productos de la región La fundación Shunkumanda con el apoyo del parlamento impulsan este proyecto Mariela Logroño TBL Noticias Y ahora amigos es momento de nuestro segmento Agenda Cultural junto a Tatiana Sonnenholzner Ya es viernes momento de la Agenda Cultural donde te traigo los planes buenos bonitos y baratos para este fin de semana vamos a arrancar para saber cuáles son viernes de Ruta Tenebrosa donde a través de dos leyendas vas a conocer lo más oscuro de la carita de Dios la cita será este viernes a partir de las 7 de la noche en la Plaza San Francisco la entrada cuesta 8 dólares pero mira todo lo que tienes por este precio tienes el recorrido de una hora y media por el centro de la capital también un canelazo y el plato que tú escojas del restaurante La Pizca es una ganga además de escuchas sobre esta promoción si llevas a más de 6 personas tienes el 25% de descuento no hay excusa para perderte de este evento Masculinidades es una muestra artística y educativa destinada a los hombres y a los atravesados por lo masculino si quieres entablar un diálogo crítico y conocer esta construcción de lo masculino a través de lo social lo político y lo educativo este es el evento para ti empieza este sábado a partir de las 11 de la mañana en la Galería Más Arte la entrada es completamente gratuita y además de esta muestra cultural habrá charlas de expertos psicólogos sobre el tema Dicen que febrero es el mes del amor y quien ama sus mascotas las cuida así que debes asistir este domingo a las 9 de la mañana al Parque de la Carolina porque habrá una feria de mascotas aquí podrás conocer animales en adopción también adquirir distintos productos conocer sobre comida saludable entre otros temas habrá música y muchas sorpresas es un evento completamente gratuito y también puedes llevar a tu mascota y como siempre dentro de esta agenda cultural hay un evento dedicado para los más chiquitos de la casa este empieza a las 11 de la mañana será en la Casa de la Música y es una obra de teatro a través de la música y títeres podrán conocer cómo existe el sol y la luna en nuestro planeta es para los más chiquitos pero obviamente para todo público solamente cuesta 6 dólares y así llegamos a la parte final de la agenda cultural pero no te olvides que todos los viernes dentro de los noticieros de la televisión legislativa te traigo los planes del fin de semana espero que inicies con pie derecho esta nueva semana de trabajo Agenda de actividades rápidamente las actividades previstas en agenda de la Asamblea Nacional para este sábado 8 de febrero 9 de la mañana la Comisión de Desarrollo Económico realiza una socialización de las leyes de turismo y emprendimiento será en el Salón Social de la Casa Comunal de Vilcabamba en Loja así finaliza esta emisión de noticias amigos gracias por haber estado con nosotros disfruten de este fin de semana los medios legislativos presentaron TVL Noticias Emisión Estelar